Bendiciones familia del DAB, Salmos, yo soy Nadia y les saludo desde Los Ángeles, California. Es para mí un privilegio poder hacer la lectura de este día. Les estaré compartiendo el Salmo 77, versículos 1 al 4 de la traducción en lenguaje actual. Himno de Asaf, instrucciones para el director del coro. Este himno deberá cantarse al estilo musical de Hedutum. Las maravillas de Dios A Dios dirijo mis ruegos para que me escuche. En los momentos más difíciles siempre busco a Dios. Con las manos levantadas me paso la noche orando, aunque ni esto me consuela. Cuando pienso en Dios, me siento desalentado y me da ganas de llorar. Dios me hace perder el sueño. Estoy tan confundido que no sé qué decir. Las maravillas de Dios, familia. Y ciertamente estos cuatro versículos nos hablan de esas maravillas. ¿Por qué? Porque durante los tiempos difíciles, durante los tiempos de dificultades, durante los tiempos de desánimo, durante los tiempos donde aún el sueño perdemos, durante los tiempos que no encontramos consuelo, es cuando nosotros debemos levantar nuestro clamor, nuestros brazos, rendirnos ante Él para clamar, para alabar y para glorificar su nombre. Porque Él es el Dios en medio de toda dificultad, en medio de todo desánimo, en medio de todo desaliento, en medio de todo llanto. Sacar agua de nuestro pozo, aun cuando no lo sintamos, y darle a Él de beber con nuestros ruegos, con nuestra confesión de fe, de confianza en Él. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos que tú siempre estás atento a nosotros, que todo lo que sucede a nuestro alrededor está bajo el control tuyo, Señor. Y aquellas dificultades, desánimos, o aún hasta llanto, o aún la pérdida de nuestros sueños, Señor, son tan solo para traernos a ti y revelarte a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si no escucha bien, te hará brillar, si lo puedes conocer, paz y en Cristo hay. Nos da esperanza, nos da solas Su fuerza da, si no puedes más Nos da refugio en la tempestad Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo hay paz Paz en Cristo hay Al andar con Él Desde Galilea ve a Jerusalén Sana el corazón Lágrimas no habrá Si vivimos como Él Paz en Cristo hay Nos da esperanza, nos da solas Su fuerza da, si no puedes más Nos da refugio en la tempestad Si donde estás no hay paz Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo hay paz Nos da esperanza, nos da solas Su fuerza da, si no puedes más Si no puedes más Nos da refugio en la tempestad Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo hay paz Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo hay paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video